...existe, porque hasta el día de hoy, ni para la Defensoría del Pueblo, ni para ningún ente, el Gobierno Regional, en su calidad de unidad ejecutora, ha demostrado y ha mostrado el acta y quienes han conformado precisamente este Comité de Empleo y Comisión de la Obra. Por lo tanto, lamentablemente, lo que hemos visto aquí en el Mápedes va a continuar, salvo haya un conflicto y ninguna persona de buena voluntad que quiera ver cómo lo repara. Pero este es un claro ejemplo de que lamentablemente no se ha tomado con la debida responsabilidad de poder concluir como debiera ser, de acuerdo a la Ley de Contrataciones. Y este es parte del IOR, ¿no? Este es COVID. Por supuesto, ese es el IOR y que hemos visto inundado el día de ayer. Doctora. Un hecho que afecta a la población usuaria, segundo al personal de salud que le expone. Y es más, este es el inicio de las lluvias, y las lluvias van a continuar y con mayor intensidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser la situación del IOR? ¿Quién va a invertir y quién va a mejorar? Pues hay una gran preocupación. Nosotros, dentro del cumplimiento de nuestras funciones, estamos sacando una recomendación al día de hoy y, de ser el caso, con carácter urgente, vamos a ver un plazo bastante corto, de 24 horas, y de no ser así, pues ya tiene que obrar el Ministerio Público. Doctora, pero sin embargo, tampoco ni siquiera se hace presente este consorcio Pachoni, responsable de la obra. Claro, es una empresa privada en la que, de acuerdo al contrato y a las cláusulas que establece la misma, el gobierno regional ha tenido que interponer y ya ha tenido que accionar. Entonces, hay una gran responsabilidad de parte del gobierno regional en estos momentos. Ahora, doctora, esta es una evidencia más clara de la denuncia que pesa contra el señor gobernador, porque se le está investigando el IOR. Acá está una evidencia más clara que el agua. Bueno, frente a lo que se ha podido propalar en medios de comunicación, acá hay una gran labor y que también establece la ley orgánica del Ministerio Público de también intervenir de oficio frente a los hechos y a las evidencias que se están propalando en medios de comunicación y en redes sociales. De otro lado, doctora, ¿qué hacemos? Porque todavía tenemos pacientes ahí de COVID. Así es, continúa. Como decimos, esto ya no es una pandemia, esto es una anemia. El COVID-19 vino a quedarse. Y por lo tanto, la responsabilidad de la población en general es continuar, se entiende con los protocolos de bioseguridad, garantizando el tema del distanciamiento físico que pudiera haber. Gracias.